saludo mi gente saludo placer saludar una vez más bueno mi gente mucho tiempo sin subirle contenido pero ya era hora estaba ansioso ya de subirle contenido a pesar de que he tenido mucho que hacer por eso un poco ausente aquí del canal pero ya estamos por aquí ya casi estamos transmitiendo una vez más martes y viernes y en cualquier ratito se lo haré saber pero en esta ocasión quise tomar este tiempo para subirle un tutorial que me habían pedido bastante pero no había tenido el tiempo de hacerlo que es como estructurar el diapasón para lo que están empezando a tocar requinto es sumamente sumamente interesante saber estructurar el diapasón o mayormente saber las inversiones un ejemplo aquí estamos en re mayor ustedes saben que para hacer armonía para hacer melodía el círculo de los tres tonos y re mayor sol mayor y la mayor pero en qué consiste esto ustedes aunque mayormente pongan mucha atención lo que están aprendiendo a tocar requinto que si se aprenden en esto aprenderán a tocar requinto fácilmente bien vamos a utilizar el círculo de los tres tonos de los tres tonos que re mayor tónica sol mayor cuarto grado la mayor quinto grado aquí olviden se de que primera tercera y segunda o primera segunda y tercera olviden se de eso vamos a llamarle vamos a llamarle tónica o primer grado cuarto grado y quinto grado porque así es que está en el orden de la escala de re mayor así que está tónica primer grado sol mayor viene siendo el cuarto grado de la escala de re y la mayor quinto grado de la escala de re como lo sabemos bueno si empezamos re mi fa sol le cae en el cuarto grado que simplemente es el orden el orden en donde cae la nota re primero en el número uno mi cae en el número dos o sea se sería segundo grado o sería subdominante fa cae cae en el tercer grado solamente el número número tres y por eso es que sol es un cuarto grado porque cae en el cuarto grado de la escala de re y cinco la por eso se llama se le dice quinto grado la entonces para que tengan eso y sepan identificar re mayor miren si entonces tenemos re tónica sol cuarto grado la quinto grado o también le pueden decir re tónica sol subdominante y la dominante esa es otra forma también de como se le conoce entonces aquí para saber en cuánta parte cae re mayor que vienen siendo entonces inversiones eso es lo que deben aprender para poder aprender a tocar re quinto miren re mayor miren re mayor siempre se conoce esta gráfica como el re natural re mayor pero si yo vengo y hago esto es el mismo re mayor chequen re vieron la misma tonalidad pero ya aquí le llamamos inversión porque porque está invertido disculpen ahí está invertido en otra posición aunque sea el mismo re ya está invertido por eso se le llama inversión re mayor como lo conocemos normal pero ya cuando cojo el mismo re mayor el mismo re mayor el mismo re mayor ya está en una gráfica como si fuese si y por eso es que cuando si yo agarro y coloco el capodastro aquí donde estoy haciendo cejilla entonces por eso que me va a quedar en una posición de la mayor miren literalmente posición siempre hay que especificar posición porque ya como está invertido no se le puede llamar no se le puede decir que estamos en el tono de la no usted está tocando en re mayor pero invertido a posición de la mayor entonces si seguimos estructurando el mismo re pero ya cambia la estructura miren ya cambia la estructura entonces si venimos aquí aquí y yo hago esto es la misma la misma inversión de re pero ya en posición de la mayor entonces como de la mayor de sol a la hay un tono completo entonces le aumento un tono y ya lo pongo en el séptimo por eso es que uno siempre 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 vive calculando lo espacio entonces ya aquí yo cambia la gráfica porque es esto miren entonces ya aquí a aumentarle aquí un tono de aquí del traste 5 al 6 miren entonces es esto que tengo ya entonces se convierte en posición de sol mayor pero sigue siendo el mismo re mayor no ha cambiado es el mismo re lo que pasa que a esto se le llama inversiones por eso es que ustedes escuchan siempre ah está estoy tocando en inversión ah mira tal inversión de re y porque es lo mismo miren el mismo re si sigo estructurando el diapasón vengo aquí y ya estoy y ya estoy en posición en una posición de re nueva vez porque ya después que pasa del traste 12 cuando llega vuelve la posición se repite igual entonces cuando hago esto miren posición de sol posición de do posición de re posición de sol entonces miren es lo mismo pero ya no siendo el mismo re entonces si yo quiero puedo aumentarle un tono más de no tono y medio de aquí puedo hacer esto y ya puedo tocar en posición de mi otra cosa ojo aquí si estoy aquí como de fa a sol hay un tono completo entonces es viceversa de de sol a fa también hay un tono completo entonces miren si le aumento este tono ya estaría tocando en fa posición de fa posición de fa que viene siendo una inversión de re entonces miren aquí pero como de mi a fa y de fa a mi es un semitono que hay le aumento medio tono más y ya estoy tocando en posición de mi mayor eso es lo que hacemos para poder aprender a tocar requinto hay muchos que lo saben pero no saben no tienen ni siquiera idea de lo que están haciendo solamente saben ah transporto aquí porque ahí le suena pero no tienen ni siquiera la idea por eso le estoy haciendo estructurando el diapasón para que aprendan a conocer el diapasón entonces ya como tienen aquí estructurado re bueno empezamos en re esto es re aquí es re también aquí es re y aquí es re ya ustedes saben que eso es lo mismo pero cambia de figura cambia así mismo inversiones re mayor inversión de re inversión de re inversión de re entonces eso es lo que hay que aprenderse ahora todavía quedan dos tonos más que el de sol y el de la mayor entonces vamos al cuarto grado que es sol entonces como ven este es el tono de sol original o así entonces sol miren sol 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 y sol entonces ya como tenemos la estructura de re miren aquí sol 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 entonces eso es inversiones este sol es esto mismo pero ya invertido en posición de re si yo hago así lo coloco en el en el quinto traste miren ya ahí ah él está tocando en re no yo no estoy tocando en re yo estoy tocando en sol pero invertido invertido a posición de re una inversión de sol o lo pueden decir ay yo estoy tocando en posición de re para que se sepa que una posición que no es un tono porque muy diferente tonalidad a posición cuando usted habla de posición es porque usted está tocando en el mismo tono como aquí le digo valga la redundancia sol pero aquí posición de re pero sigue siendo el mismo sol miren posición de re pero aún tengo posición de re eso viene siendo un sol entonces cuando hago aquí y vengo aquí vamos a poner que posición como posición de si pero si yo transporto aquí donde estoy haciendo la cejilla entonces tengo posición de la pero sigue siendo el mismo sol posición por eso se llaman inversiones entienden entienden aquí ya lo que me falta la mayor entonces la mayor esta es su estructura es la mayor que conocemos original vamos a llamarle así pero si yo hago eso la 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 vieron donde donde cae ese la 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 entonces si yo hago la 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 miren la la si yo quiero y vengo y hago esto miren posición de mi mayor en el quinto traste pero sigue siendo el mismo la la sigo miren si quiero puedo aumentarle un tono completo entonces ya estoy en posición de re sigue siendo el mismo la si hago eso puedo aumentarle un tono más y sigo aquí posición de la posición de do y sigue siendo el mismo la entienden y si sigo aquí transporto aquí en el 12 y sigue siendo el mismo la misma posición de la son inversión entonces miren miren porque llegamos aquí que ahora que viene lo bueno mi gente lo que no están suscritos al canal y desean suscribirse vamos a suscribirnos al canal vamos a apoyar el canal si quieren cualquier persona que quiera dejar un aporte ahí donde dice gracia en el corazoncito puede dejar su aporte ahí ya que aquí nos cobramos para enseñar pero si quiere aportar lo que desee bienvenido entonces miren miren como es la cosa miren re que es la tónica si transporto en el quinto aquí viene siendo si transporto aquí en el quinto viene siendo posición de la a pesar de que el mismo re entonces entonces sol si transporto en el quinto si transporto en el quinto viene siendo posición de re miren sol posición de re posición de re miren lo hay la si transporto en el quinto aquí viene siendo posición de mi porque es esto miren la 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 entonces transportado en el quinto entonces ya como tenemos aquí el primero posición aquí de la posición de mi y posición de re entonces miren miren aquí para tocar el quinto posición de la posición de re y posición de mi eso es lo mismo que estamos haciendo aquí posición de re posición de sol y posición de re posición no re mayor sol mayor y la mayor mirenlo aquí sol mayor sol re mayor re mayor miren lo hay re mayor sol mayor y la mayor eso es lo mismo pero invertido a posición de la posición de re y posición de mi por eso que ustedes ven que tocamos re quinto vamos a poner en posición de la a y ustedes creen que estamos tocando en otro tono no estamos tocando en el mismo re miren entonces si seguimos estructurando ya quiere quinto ya todo lo que va a pasar va a suceder solo todo lo que tiene que ver con la posición de la mayor la mayor el círculo de los tres tonos la mayor y mi mayor si quieren utilizar un menor van a tener que utilizar fa sostenido menor si menor y 2 sostenido menor porque porque ya usted se va a olvidar que esto aquí que es re a pesar de que esto es re pero ya todo lo que va a pasar tiene que pasar en el círculo de la todo lo que pasa en el círculo en el círculo de la entonces a no quiero tocar en la mayor ya como le dije como de la de sol a la hay un tono completo y viceversa y de la a sol también un tono completo le aumentamos un tono completo y ya decimos sol posición de sol sigue siendo el mismo re entonces aquí va a pasar todo lo que va a pasar va a ser en el círculo de de sol sol do mayor posición de do mayor posición de sol de sol posición mi menor posición la menor posición si menor esos son los menores que van a utilizar lo mismo ya no olvidamos que esto es re ya lo que nos vamos a enfocar de que si ya yo estoy tocando en posición de sol todo lo que va a pasar y lo que ustedes conocen de sol sol pero posición tienen que identificar la posición de sol posición de dos posición de tres posición mi menor posición la menor posición si menor así que mi gente eso es un súper tutorial para lo que quieren tocar de quinto le voy a estar subiendo todos los tonos así para que vayan aprendiendo y vayan organizando su tono como se llaman no le vamos a llamar de que tercera segunda no cuarto grado quinto grado o dominante subdominante y tónica porque ya eso no está de que a cuarto de que de que primera segunda y tercera eso no está eso no es así eso no vale eso no vale están cuando ya usted empieza a decir que de que posición de que tercera posición de dos y segunda usted no está diciendo nada en el orden de la música no así que ya ustedes saben le dejo ese súper tutorial para que se lo aprendan y después le voy a subir los demás tonos así mismo estructurados para que avancen muchísimo en el requinto hasta un próximo tutorial si ellos son